¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta K-Mer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de... Es... Piberman 2. El día de hoy seguimos explorando la ciudad de Nueva York en busca de nuevas aventuras y nuevas experiencias como el hombre araña, como lo podrán ver. Ahora mismo estamos haciendo una de las misiones de Marco... de Marco Polo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Y eso qué es? Una de las misiones de Marco para conseguir más fichitas porque recordemos que también uno de los trofeos para platinar el Spider-Man 2 consiste en tener todos los trajes desbloqueados y para eso necesitamos de estas fichas. Justamente de estas fichas. Así que vamos a escuchar otro de los audios de Marco a ver qué le pasó. Les pedí que nos dejaran en paz, pero no les importó. Me dispararon una red. Trataron de contenerme. Sin pensarlo, me volví arena. Los enterré. Estoy avergonzado. Pero no tenía opción. Debo regresar contigo. Si Marco no actuaba, hubiera terminado igual que Scorpion. ¿Lo salvamos nosotros? Nosotros le salvamos el traserito a Marco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fuimos nosotros. Pero bueno, como les decía, estamos explorando la ciudad de New York. En busca de nuevas experiencias. Acabamos de conseguir unas cuantas fichas de la ciudad. Que creo, según yo, me alcanzan ya para desbloquear el trajecito del gato. ¡Sí! Y se puede cambiar de color. Y se puede cambiar de color. Me voy a llevar este verdecito. Y tenemos gatito. ¿Y el gatito? Ah, ahí está. ¿Por qué será que el gatito no había salido? Bueno, tenemos gatito. ¿Todo bien aquí? Eh, aquí tenemos dos cosas. Tenemos una foto que tomar. De eso. Sí, funcionará. Y además tenemos... Ah, ya lo vi. Aquí está. No sé cuántos me faltan, pero estamos cada vez más cerca de desbloquear el evento. Un droncito de JJ. Ah, se pasan de rosquilla. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, comenzamos como siempre. Ya saben que si quieren ver más de Spider-Man aquí en el canal. No se olviden de apoyar con su comentario. ¿Qué es eso que está volando al lado de mí? No se olviden de apoyar con su comentario. Y dejando un poderoso like abajo. Había algo volando al lado de mí, ¿no? Creo que se movió. No sé qué fue lo que sucedió. Bueno, like y comentario para más episodios de Spider-Man. Vamos a ver qué misión nos encontramos ahora. ¡Ah, el gatito! ¡Qué increíble, gatito! ¿Vieron eso? Díganme que lo vieron. ¡Díganme que lo vieron! Me he ido a la unbelievable. A ver, a gatti de Spidey es una chulada. Vale. Otro de los escondientes del Tío Aron. Tenemos algo por ahí. ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Zum, zum, 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 zum! Listo. Eso es una palanca. Eso es una palanca y si es una palanca... ¡Ahí me lleva el cachetón! ¿Qué tal con esto? Ya ves. Ahí está. Tiramos este Y luego este Ah Está mucho Ay Dios Cortocircuito Chidas mis telarañas que conducen la electricidad Es peligroso y útil a la vez Listo, lo tenemos El gato Ay, este episodio es del gatito Y ya está No hay más, gatito Spidey Venga che para acá Todos juntos Como amigos Como los buenos amigos que somos La mejor habilidad para pelear con estas cosas ¿Se dan cuenta? Que los calas a todos Todos, 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 hombres de arena Adiós Que rápido, que rápido que me aventé esto Cada vez lo hago más impresionante Cada vez más impresionante Perdí a esos tipos en la escuela y regresé a casa Entré por la puerta Pero no estás aquí Ellos sí ¿Qué te han hecho Lebroncito? Tengo tiempo libre ¿Ah? ¿A poco sí, mi Spidey? Las vidas dependen De los datos de este pájaro ¿Todo libre? ¿Mi Spidey? ¿A poco? ¿A poco sí, mi Spidey? Listo Lo tenemos al pajarito Y con esto podemos averiguar A quién más estaba buscando El cochino de Craven ¿Matthew WK? De acuerdo con los datos Esta persona murió hace dos años Quizás sea un error Aún hay mucha vigilancia en el cielo No puedo dejar que los juguetes de Craven Vuelen libremente A lo mejor si son personas con poderes A ver, déjenme a ustedes abajo en los comentarios ¿Qué onda con eso? Si son personas con poderes o no Porque luego yo no ubico bien los nombres Y puede que sí sean personas que tienen superpoderes Y por eso Craven los estaba cazando Porque si algo sabemos nosotros Es que Craven tonto lo es No creo que perdiera su tiempo Estando buscando gente que no vale la pena ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno Ahora estamos con Peter Parker Para hacer una de sus misiones Porque ya estuvo bueno de Miles Ya tuvo su protagonismo Todo chido Con lo de los instrumentos En el capítulo pasado y todo Pero ahora es turno Del buen Spider-Man Creo que tiene algo que ver Con el traje que tengo Porque este traje que tengo Es de... No sé si se nota Pero es como medio japonés O japonés completo Yo que sé Y a lo mejor por eso ¿No es como traje de Yakuza? Es como el traje de un Yakuza ¿Dónde estás? Como el traje de un Yakuza Y por eso hablan japonés Pero de repente Empezaron a hablar en español Ya no entiendo nada Pero de la nada me hablan O yo hablo en... Yo hablo en japonés No, ahorita hablo en español ¿Qué está pasando? Bueno, ahí hay un delito Podría ir a detenerlo O podríamos irnos directo A la misión Secundaria De Peter Que si mal Que si no me equivoco Creo que son de fotos Se trata algo de tomar fotografías Pero sabemos que estas misiones Nunca salen bien Así que La cosa se va a poner fea ¡Hey! ¡Te tengo! Hola, a ti también Ah, quería una foto espontánea Quiero ser una verdadera reportera gráfica Ya sabes, documentar la ciudad tal como es Como esta foto Tomada por Peter Parker Esa fue su primera portada Por aquellos tiempos Yo quiero hacer eso Oh, vaya No puedo creer que tengas esto Primera portada De hecho, creo que recuerdo Cuando la tomó ¡Qué gran referencia! ¡Qué gran referencia, amigos! Una referencia a la portada Del primer cómic de Spider-Man Ya ven para venderle Algunas fotografías Verá, mi tío acaba de morir El pago de la hipoteca se aproxima ¡Parker! ¡No te pregunté por tu vida! Lo lamento Estoy sentado afuera del Bugle Terminando mi café Si puedes llegar antes de que acabe Veré tus fotos Pero te lo advierto ¡Debo rápido! Señor Jameson Voy en bicicleta por la quinta avenida El tránsito Si quieres algo Lo persigues Pero... Dime algo ¿Eres neoyorquino O un turista aturdido? ¿Neoyorquino? Entonces cuando algo Se interpone en tu camino Tú gritas ¡Abran paso! Y si algo te bloquea ¡Lo rodeas! Los neoyorquinos Siempre encuentran la manera ¿Sabes por qué la gente Vive en esta ciudad? ¿Es por el alquiler barato? ¿Por el bajo costo de vida? No ¿Es porque este maldito Agujero del demonio Es la mejor ciudad jamás creada? ¡Cállate tus cajas, idiota! Esa caja me va a trolear Esa caja me va a trolear ¿Escado? ¡Deja de buscar excusas! ¡Y sigue adelante! ¡Ya voy, señor James! ¡Hay una construcción! ¡Nunca llegaré a... ¡Atento al objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Me permite pasar? ¡Eres un neoyorquino! ¡Dires que habrá paso! ¡No! ¡Se dice! ¡Cuidado, idiotas! ¡Estas calles son mías! ¡Oye! ¡Idiota! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Voy a pasar! ¡Ah! ¡Marca! ¡Qué patético! ¡Pórtate como un hombre! ¡Ve y muéstrales tu virilidad! ¡Sí, señor! ¡Espere! ¿Qué? ¡No! ¡Apérense! ¡No! Permiso Permiso ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me llevo! Es que qué difícil es controlar esta bici Ahí voy Allá voy Gente tan grosera ahí en Nueva York Gente demasiado grosera Ya casi llego, ya casi llego Esos cinco dólares por mis fotos Van a ser míos, claro que sí Esos cinco dólares eran... ¡Washington Square Park! ¡Me quedan unos orbitos para terminar este café, Parker! ¡Más vale que te apresures! ¡El chico va a lograr que lo maten! ¡Demacias! ¡Deja de actuar tan tímido! ¡Lo siento! ¡Y deja de disculparte! ¿Lo están asaltando? ¡Pasa todo el tiempo, Parker! ¡Actúa como si vivieras aquí! ¡Se une, oyorquino! Hay un millón de personas en la ciudad, cariño ¡Spidey no vendrá! ¡Oye! ¡Déjalo en paz! ¿Qué dijiste, flacucho? ¡Que soy spy! Digo, que lo dejes en paz, ¿no oíste? ¡What! ¡Toma! 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 Nunca viste un flacucho pelear así, ¿verdad? ¡Oye! ¿Acaso eres un turista aturdido? ¡Es broma! ¡Oh, mire! ¡Ha sido el Spidey! Bueno, el Peter Ahora no soy Spidey, soy Peter ¡Eso es! ¡Trayo un palo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es tremendo un palo! ¡Toma, mante, que hoy se pasa montañas para ti! ¡Porque eres genial! ¡De verdad! ¡Te voy a destrozar, pequeño nerd! ¡Ay, Dios! Ok, ok, ok Ok, ok ¡Vamos contra el granote primero! ¡Primero contra el granote! ¡Que me pegan! ¡Me pueden pegar! ¡Tengo que llegar a visitar el trabajo rápido! Verde, ya me pegaron ¡Ay, ya me pegaron todos! ¡Uy! ¡Ya! ¡Este es pan comido! ¡Sin el granote no son nada! ¡Listo! Pero ya me quedé sin trabajo, probablemente Recupera las fotos ¿Cuáles fotos? ¡De nada! También rompieron mi bicicleta ¡Ah! ¿Y ahora cómo llegaré a tiempo? ¡Vaya, mis fotos! Todas se arruinaron menos una ¡Oh! ¡Qué chida está esa foto! ¿Hay alguna forma de verla de cerquita? Quizá ya es muy tarde La tengo que ver así de cerquita ¡Ah! ¡Qué gran wallpaper esa foto! Me encanta Me encanta Me encanta la foto Me la llevo Me necesita este dinero Y yo necesito este trabajo Puedo llegar a pie Debo hacerlo ¡Fuera del camino! ¡Soy un neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Cruzaré! ¿Cómo cuántos años tenía Peter aquí? ¿Y cuánto se supone que tiene ahorita? ¿Alguien sabe el dato de cuántos años tenía aquí? ¿Y cuánto se supone que tiene en la actualidad en el juego? Saltar, saltar Rápido, rápido Daily Beagle ¿Dónde está? Pues ese ese ¿No lo ves? Está leyendo el periódico Es inconfundible su cabezota ¿Dónde es la cabezota Peter? ¿En serio? ¡Ay! ¡No me digas que no pasas en medio de las mesas! ¡Señor Jameson! ¡Peter Parker! ¡Llegas tarde! Tengo algo que le gustaría poner en la portada del Bugle ¡Eres un chiquillo arrogante! Solo intento dejar que mi confianza salga al exterior Como un neoyorquino ¡Parque de esto es terrible! ¡La iluminación es sosa! ¡La composición es horrible! ¿Por qué tomas fotografías con rollo como un hombre de las cavernas? ¡Y te sangra la nariz! ¡Pero estás de suerte! ¡Necesito una foto del rufián arácnido para la portada de mañana! ¡Felicidades! ¡Oficialmente eres un fotógrafo del Bugle! ¿En serio? ¡Gracias señor! ¡No se arrepentirá! Y ahí está la historia de la foto ¡Ah, qué bonito! ¿Estás bien? Porque hace como cinco minutos Que estás mirando eso ¡Sí, sí! Entonces, ¿me dices cómo reunirme con este tipo Peter Parker? No, no aspires a tener su carrera ¡Busca la tuya! Pero lo que sí puedo decirte Es que aprendió a perseguir sus sueños Y... Si un camino no funcionaba Buscaba otra ruta Bueno Encontraré otra forma Dame una toma de acción Que pueda llevarle al Bugle ¡Oh! Bueno ¡Claro! ¿Así está bien? Sí Y al saltar apunta a la izquierda Así capturo tu silueta Bueno Claro Prometido ¿Listo? ¿Preparado? ¡Salta! ¡Adiós, Spidey! ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuidado, tontuelos! ¡Abran paso al neoyorquino! Aunque con el traje de Yakuza No se ve muy a que digamos Pero ¡Qué bonito! Los recuerdos del hombre araño Cuando era joven y bello Y tonto Sigue siendo tonto Pero antes era más tonto Las misiones y conéreas de este juego Son muy interesantes Porque no son nada más Como que misiones y ya No es como lo de Detener delitos Que todo es monótono Y la fregada Las misiones secundarias Son diferentes Son diferentes Y te muestran Otra parte de la historia Que no es la historia principal Pero sigue siendo parte De la historia Como tal Y es bonito Es bonito Porque te adentras un poquito más En la trama del juego Pero bueno Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado En un capítulo más Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Y recuerden Que en esta vida Jugamos como queremos ¿Qué pasó mi Chofi? ¿Y lo arrestaron? Mal portado ya ves Están demasiados Gracias por la ayuda Trato de estar A tu altura Que grande mi madre Gracias por ver